A mí me gusta la mujer con pantalón Que tenga siempre su opinión y su razón Que a la hora de amar sea una ráfaga de viento Que me arrulle el corazón con sentimiento A mí me gusta la mujer con pantalón Mi complemento cuando llega en decisión Ellas todas las que amé en una sola mujer La que me salva la vida cada día en su querer A mí me gusta la mujer con pantalón A mí me gusta la mujer con pantalón A mí me gusta la mujer con pantalón